¿Ya conoces UCRQ? ¿Vení? Que te cuento. Sí, UCRQ, la plataforma de streaming de acceso libre de 15 UCR. ¡Suave! Entonces 15, el canal, tiene una plataforma de streaming que se llama UCRQ. ¡Qué curioso! Exactamente. Y con solo registrarte con tu correo electrónico, puedes acceder al catálogo de manera gratuita. Sí, yo lo vi y hay muchísimas opciones de contenido. Así de fácil. Entonces, entras a UCRQ.tv, te registras y puedes ver un montón de series, películas y ciclos de cine totalmente gratis. ¡Daisy! Ya sabes, entra a UCRQ.tv y encuentra todo lo que tenemos especialmente para vos.